El derecho de soñar no figura entre los 30 derechos humanos que las Naciones Unidas proclamaron a fines de 1948. Pero si no fuera por él, por el derecho de soñar y por las aguas que da de beber, los demás derechos se morirían de sed. Así que vamos a delirar, deliremos por un ratito. El mundo, que está a patas arriba, se pondrá sobre sus pies. Los historiadores no creerán que a los países les encanta ser invadidos. Los historiadores no creerán que a los países les encanta ser invadidos. Los historiadores no creerán que a los países les encanta ser invadidos.